En aquello eternal, en el incambiable Dios, en el incambiable Dios. En el incambiable Dios, pon tu fe en aquello eternal, en un incambiable Dios. Fía en el nunca te deja, pues has sido siempre fiel. Y si fueres olvidado, vive más cerca de Él. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios. En el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. No codicies vanidades, no codicies vanidades. De este mundo tan atroz, busca bienes celestiales. Que jamás perecerán. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. En el incambiable Dios, en el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Pon tu fe en aquello eternal, en el incambiable Dios. Bendiga hermano, bienvenido. Bendiga hermano, bienvenido. Son bastantes, Erick Carreona, Ana Ortiz e Hijos, Patricia Pacheco García, Bren Pacheco García, Pejaso, Efren Pacheco García y especial, Sandra Ruth Vallejo y Daniel Juárez. Sean cordialmente bienvenidos. El hermano Alberto Tenorio también. Bueno, pues yo creo que los hermanos que salieron en estos días, pues hubo alguien, ¿verdad? Que estuvo aquí, que está aquí más bien en esta mañana para escuchar la palabra del Señor. Bueno, Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Agradezco al Señor porque el día de ayer, como decía mi hijo, el Señor nos cumplió 27 años de casados. A mi esposa y a mí, parece poco, pero bueno, el Señor nos ha ayudado. Y bueno, yo espero si el Señor, si fuera su voluntad que nos permita cumplir otros 25 años de casados. Ayer me estaba acordando y usted sabe, bueno, es algo muy precioso, ¿verdad? Y bueno, el Señor nos ha mantenido juntos, unidos. Ahora tenemos una familia de la cual yo estoy muy orgulloso de mi esposa, de mis hijos. Y bueno, no es porque yo lo diga, creo que son buenos muchachos. Están sujetos a mí y están sujetos a la palabra, que es lo más importante, ¿verdad? Así que gracias a Dios también por decirlo. Yo creo que cada uno de nosotros podemos decir eso de nuestros hijos, ¿verdad? Porque dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y cuando fuera viejo no se va a apartar de ella. Dijo el profeta, el niño se pudiera apartar de la carrera, pero la carrera nunca se va a apartar de él, porque es una simiente y aún si se descarría, si la palabra de Dios ha sido sembrada en su corazón, tarde que temprano va a tener que regresar, porque hay una semilla. Eso yo lo he visto vez tras vez, aún en hijos de ministros. Yo recuerdo que tiempo atrás, el hermano que fue mi primer pastor, el hermano José Ángel Moreno, él, bueno, era pastor de aquel lugar y entonces de pronto algo pasó y sus muchachos de pronto, para ese día, que iban a acabarse el mundo. Y usted sabe, a veces la gente juzga mal, pero yo creo que no lo debemos de hacer, porque nosotros somos personas que nuestra visión es corta, hermano, porque es humana. Pero Dios conoce todas las cosas y con el tiempo el Señor lo regresó y ahí están sirviendo al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Bueno, gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por todo, estuvimos este fin de semana en Michapa, Morelos. Y bueno, el Señor nos bendijo, tuvimos buen compañerismo, saludamos a algunos ministros, predicamos, etc. Y anoche regresamos y aquí estamos una vez más en el servicio del Señor. Bueno, voy a pedirle que vaya conmigo al libro de Deuteronomio, el capítulo 10, el verso 14. Deuteronomio 10, 14, para comenzar la continuación de este tema que hemos llamado dimensiones. Este es el sermón número 23 y estamos estudiando lo que es la cuarta dimensión. Bueno, para usted que viene por primera vez, esto de las dimensiones no es algo físico o esotérico, es algo que está en la Biblia. Solamente que un profeta de Dios así le llamó, dimensiones. Pero si usted nota, cada cosa que hemos visto de esto, hemos encontrado que tiene un respaldo en la Escritura. Que esa es la cosa más importante, ¿verdad? Ahora dice la Biblia, he aquí de Jehová tu Dios, o sea de Jehová nuestro Dios, Jehová mi Dios, son los cielos. Y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Por eso si son de él, él puede hacer lo que quiera, como quiera, cuando quiera, con estas cosas, porque a él le pertenecen. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre Celestial, contentos y agradecidos porque tú nos permites llegar casi al final, Señor Jesús, de este año, Padre. El cual odiós, hubo muchas cosas buenas que tú nos diste y hubo malas que tú permitiste, Señor. Pero todo eso solamente para cumplir tu voluntad. Lo que dice tu palabra, que a los que te amamos, todo obra para bien, Señor. Padre Celestial, ayúdanos ahora, Señor Jesús, en esta mañana. Padre, que tu palabra venga y sea una semilla que caiga en nuestros corazones y que rinda frutos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Toma su asiento. Bueno, decíamos la vez pasada que la cuarta dimensión contiene voces. Voces que nuestros oídos, bueno, no pueden detectarlas, pero ahí están. No solamente voces de radio, de teléfono, del internet. Imagínese usted todo lo que se está aglomerando y que se está juntando más a esa dimensión que es llamada la cuarta dimensión. También veíamos que esa dimensión contiene las palabras que hablamos. Por eso las palabras no se las lleva el viento. Las palabras que nosotros hablamos tienen una repercusión, ya sea para bien o para mal. ¿Por qué? Porque la voz no muere, esa voz queda atrapada en esa dimensión. Y veíamos lo que el profeta dice, que hay dos cosas. Esa, muchas de esas voces se encontrarán, o mucha gente, mejor dicho, se encontrará con esas voces en el día del juicio. Quizás se encuentre con su propia voz, como dijo Jesús, de toda palabra ociosa. Que hablen los hombres, ¿darán cuenta cuándo? En el día del juicio. Porque lo que nosotros hablamos, nuestra voz no muere. Ahí queda atrapada. Pero no solamente quizá hay gente que se confrontará con su propia voz. Pero cada vez que una persona, aunque sea una vez en su vida. Por eso la comisión de Jesús es ir y predicar a toda criatura. El profeta dijo, hay de nosotros, si los paganos mueren sin saber de Jesucristo. Porque tiene que haber una voz. Ahora, usted sabe, el evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, a toda gente. Por eso, mire, cada persona, cada uno de nosotros deberíamos estar interesado, no con algún otro motivo. Sino que la gente puede escuchar la palabra de Dios. La cual es, como dijo Pablo, el evangelio es potencia de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? Son las buenas nuevas. ¿Qué sería de usted y de mí? A usted no le predicó la luna, ni a mí tampoco. Hubo alguien que tuvo misericordia de nosotros y nos habló por primera vez de estas buenas nuevas de salvación. Y como en nosotros había una siguiente palabra que Dios había puesto desde antes de la fundación del mundo, no pudimos hacer otra cosa sino aceptar. Por eso nosotros no venimos por persuasión, venimos por predestinación. Ahora, pero mucha gente en aquel día se confrontará, así como el joven rico, con la voz de Jesús. Jesús no cambia. Y usted dice, bueno, ¿qué sería lo que Jesús nos diría en esta mañana? Exactamente las mismas palabras que le dijo aquel joven rico. ¿Qué le dijo? Dos palabras. Ven, sígueme. Eso es exactamente lo mismo. Es lo que Jesús está buscando en esta mañana. Que alguien se decida a dar un paso más adelante y le siga. Jesús no es una religión. Jesús es una persona. Ahora mire, voy a comenzar leyendo un poquito aquí del mensajero. Y quisiera tomar una partecita del sermón. Ven, sígueme precisamente. Donde dice el mensajero. Sigamos a este joven. Vamos a verlo. Usted sabe, muchos jóvenes inclusive han predicado de eso. Pero cuando el profeta dice, sigamos a este joven. Él nos quiere mostrar algo que a lo mejor a nosotros la última vez que leímos esta escritura se nos pasó por alto. Sigamos a este joven. Y la oportunidad que él tuvo. Dios para ser Dios es, tiene que ser justo. Y para ser justo nos tiene que medir a todos con el mismo rasero. Dios no tiene hijos favoritos. Todos somos hijos e hijas de Dios. Él, dice el profeta. Y póngase en su lugar. ¿En cuál lugar? En el lugar del joven rico. Póngase en el lugar de él. Y en el de la... Oh, qué cosa dice. Y en el de la muchacha de la misma manera, Becky Marilyn. Dice igualmente, igualmente como si estuvieran parados en su lugar. Y ustedes pueden escuchar esa voz. La cual todavía está viva. ¿Cuál voz? La voz de Jesús invitando a aquel joven. Ven, sígueme. Entonces esa voz no solamente se quedó como una palabra escrita en las páginas de la Biblia. Sino que está como una palabra hablada que todavía está girando. Que está en alguna parte. Dice, sigue viva. Sigue moviéndose. Este sermón lo predica en 1963. Dice el profeta. La ciencia dice. Que de aquí a 20 años. O sea, para 1983. Estamos mirando a casi 30 años atrás. La ciencia dice que de aquí a 20 años. Ellos interceptarán su voz literal. No la voz de los predicadores que a través de las edades han hablado. 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 De esta escritura. Sino la voz literal. Imagínese usted lo precioso. Que sería saber. Conocer como era la voz de Jesús. Jesús. Pero no solamente como una mera curiosidad. Porque el escuchar la voz de Jesucristo. Eso ya implica una responsabilidad para nosotros. La ciencia dice que de aquí a 20 años. Ellos interceptarán su voz literal. La cual habló hace 2000 años. Sigue viva. Es como una piedrecita cayendo en el océano. La ola nunca cesa. Se va hacia la orilla miles de miles de millas. Y se da la vuelta. Por eso dice la Biblia. Echa tu pan sobre las aguas. Y algún día va a regresar a ti. Si usted en el medio del océano. Deja caer aquella piedrita. Aunque usted diga las olas. Aquí tan solo quizá. Duraron 30 centímetros. Un metro. Y aquello se acabó. No. Aquello sigue girando. Llega hasta la orilla. Y regresa al lugar de donde se produjo aquella ola. ¿Por qué? El Señor dijo. Que la palabra que Él ha enviado. No volverá vacía. ¿A dónde va a regresar aquel que la habló? ¿Y qué es lo que va a traer? Va a traer gavillas. Va a traer una novia. Por eso. Yo creo que la voz más dulce que alguna vez la novia de Jesucristo escuchará. Será su vida acá. Eso es lo más precioso hermano. Usted sabe lo que eso significa. Es el rapto de la iglesia. Una vez. Que una voz es hablada al aire de esa manera. Nunca muere. No hay nada que uno pueda decir en el día del juicio. Ahí está. Como decíamos el domingo pasado. Dios sacará el audio. Aun cuando uno lo negara y dijera. No, yo no dije tal cosa. Dios dirá. ¿No lo dijiste? Pongan el audio. Y la gente está tremenda. Es capaz de decir. No, esa no es mi voz. Alguien imitó mi voz. Pero cuando diga. Traigan la película. ¿Qué podrá hacer la gente en contra de eso hermano? Ahora. Ahí estará la voz de Jesucristo invitando a este joven. Sígueme. Escuche. Y él apartándose. Y lo dice el promete en la pantalla. Qué cosa. Yo no sé si se ha hecho alguna película de él. Es probable que sí. Pero en ese tiempo no será una película con actores. Será el Jesús real. Y el joven real. Jesús diciendo. Ven sígueme. Y el joven pensando. Sus riquezas. Porque usted sabe. Seguir a Cristo. No es venir a un día de campo. Yo le he dicho. ¿Por qué Jesús le dijo a ese joven? Que vendiera todo lo que tuviera. Y se lo repartiera a los pobres. Y él iba a tener tesoros en el cielo. Usted se acuerda. Que después. Un maestro de la ley. Fue con Jesús. Haciéndole la misma pregunta. Usted lo ha leído. En Lucas 10. Cuando habla del buen samaritano. Ahí fue donde comenzó la historia. Cuando un maestro de la ley. Va y le dice. Señor. Son las mismas palabras. Que haré. Para poseer la vida eterna. Jesús nunca le dijo. Que fuera y vendiera sus bienes. Él le dijo. Que está escrito en la ley. Como les. Él no era una persona rica. Quizá. Pero era una persona. Que conocía la ley. Que les. Ya que el hombre dijo. Bueno. El primer y grande mandamiento. Es amarás al Señor tu Dios. Con toda tu alma. Con toda tu mente. Y con toda tu fuerza. Ahora. ¿Por qué Jesús? Mire que cosa. Porque para servir a Dios. No es una cuestión mental. Solamente. De una buena intención. Esto. Implica. Las tres esferas del ser humano. Amarás a Dios. Con toda tu alma. Con todo su corazón. Pero con todo tu pensamiento. Con toda tu mente. Y con toda tu fuerza. Con esta parte del cuerpo también. Si usted viene. Haciendo un sacrificio. Gastando su dinero. Quizá hoy. Usted se pudo haber levantado. A las once de la mañana. Pero aquí está. ¿Por qué? Porque está demostrando. Que no solamente. Está amando a Dios. Mentalmente. Sino que su cuerpo. Su espíritu. Hizo. Que su cuerpo. Obedeciera a la voz del Señor. Para venir y adorarle. Ambrachte. Ambrachte. Ali. Hasta dos preguntas. Jesús los dio dos respuestas distintas. Es verdad. Lea. Al motor. bazzi. ¿Qué haré para pasarle la vida eterna? Haciendo. ¿Qué cosa? Jesús. Jesús suyo. Nunca le dijo. Ve y vende tus bienes. Fíjate. Escrito en la ley. ¿Cómo le es? Pero aquí fue donde vino el problema. Cuando él le dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo Y dice la Biblia que él queriéndose justificar a sí mismo Él hizo una pregunta Que él mismo la sabía, pero se quería justificar Usted sabe, muchas veces uno trata de justificarse ante ciertas cosas Y uno se hace el desentendido Pero delante de Dios eso no cuenta, hermano Entonces Jesús le podría haber dicho, tu prójimo es tu próximo Pero no, Jesús le narró una parábola Había un hombre que venía de Jerusalén a Jericó De la parte alta a la parte baja Y el puerto venía recayendo Quiero decirle que transitar esa ruta de Jerusalén a Jericó Es un peligro para cualquier persona Porque Jerusalén era la ciudad de la bendición Y la Biblia dice que Jericó era la ciudad de la bendición Cuando una persona Por su propia voluntad deja el lugar de la bendición Y comienza a recaer Está expuesto, se está metiendo en los terrenos del enemigo La Biblia dice que lo golpearon Pero no solamente lo golpearon Dice que lo desnudaron Ahora esa palabra que habló a Jesús No solamente fue Oh, qué cosa, el buen samaritano No, porque sabe Yo les he dicho una vez Hablé aquí y en otros lugares Acerca que la única vez Que la Biblia habla de la palabra trauma Es allí Cuando dice que vendó sus heridas Vendó sus traumas Que persona En esta mañana No solamente presente Sino no ausente No tiene traumas del pasado Y Dios le está invitando A que venga Al mesón A la iglesia Para que Jesús Comience a hacer en la persona Un proceso de sanidad ¿Sabe una cosa? A mí me encanta la palabra de Dios Porque la palabra de Dios es sabia Lo primero que dice la Biblia Fue que le puso vino ¿Cuál es el ingrediente principal del vino? Es el alcohol A nadie le gusta que le pongan alcohol en una herida Pero sabe una cosa El alcohol cumple algo Porque es un antiséptico Evita que esto se comience Usted sabe a ¿Cómo le llaman esto? A infectar Por eso Uno no puede engañar a la persona Se le tiene que decir la verdad Aún cuando la verdad le duela Pero la verdad La palabra de Dios Es la verdad Y es el mejor desinfectante que hay Mire la palabra verdad En el griego En el hebreo Y a mí me encanta esto La palabra verdad En el griego Consta de tres letras De la primera letra Del alfabeto hebreo De la palabra intermedia Del alfabeto griego Y de la última palabra Del alfabeto griego Porque eso es lo que requiere la verdad Ver De principio a fin Ahora Pero no solamente le dijo la verdad ¿De qué serviría a una persona Mostrarle que es un pecador Y que va directo al infierno Si no se arrepiente? Si usted no le ofrece La manera de salvarlo Del infierno Por eso no solamente fue vino Sino que también fue aceite El bálsamo Del Espíritu Santo Hay gente que dice No es que usted no más condenan a la gente No El profeta dijo Uno nunca debe condenar al pecador Uno debe de condenar el pecado Pero no solamente condenarlo Sino ofrecerle y decirle Hermano Hay algo mejor Que lo que tenemos ahora Como dijo el profeta Hay un infierno que evitar Y hay una gloria que ganar Esas son las dos cosas Que pueden ayudar a cualquier persona Traerla al mesón Para que Jesucristo Mire esto es tremendo Como hemos dicho Jesús Nunca le dijo Cuídale Cuídale es como decir Te dejo esto Si prosperas Y mejoras en su salud Que bien Si se muere Ni modo Hiciste lo mejor que pudiste Esa es la gran responsabilidad Para cualquier ministro Jesús no le dijo Cuídale Le dijo Cuídamele Que es eso Cuídale como si fuera yo Hermano Eso es tremendo La responsabilidad Que dijo el profeta Que responsabilidad es Para cualquier ministro Pararse en los mismos zapatos Donde Jesús se paró Tener la misma actitud Ahora Entonces Bueno todos sabemos la historia Después que Jesús le cuenta Esa historia A aquel hombre Le pregunta Bueno Después de esta historia ¿A qué conclusión te ha llegado? ¿Te ha llevado esto? ¿Quién es tu profeta? El hombre comenzó a ver Al sacerdote Luego a Levita Y el otro Para un judío Era muy difícil Darle crédito A un samaritano ¿Se acuerdan Lo que vimos hace unos días De De los días leprosos Tanto Marcos Lucas Mateo Marcos Y Lucas Hablan de uno Que salió Dijo Señor Si tú quieres Yo puedo ser sano Jesús dijo Quiero Y punto Pero la historia De los días No aparece En los demás evangelios Solo en Lucas ¿Por qué? Porque para ¿Sabe usted por qué? Porque el único Que vino a darle gracias A Jesús Era samaritano Y un judío Nunca le iba a dar crédito A un samaritano Pero esto Para mostrar La imparcialidad De Jesús Él confrontó A un judío Le dijo ¿Quién de esos Es tu prójimo? Como hemos dicho El judío dijo El doctor de la ley Aquel que hizo Con él misericordia Con el joven rico Jesús le dice Lo mismo O más bien Ante la misma Pregunta Jesús le da Una respuesta Distinta No le dijo Porque él Escuche Él dijo Cuando Jesús Le dijo Los mandamientos ¿Sabes? Quiere decir Que Jesús Tenía la certeza Que aquel joven Aún en su juventud Conocía la Biblia Los mandamientos ¿Sabes? El joven Nunca negó Desconocerlos Pero le dijo Algo Mira Si quieres llegar A la vida eterna Regrésate a tu casa Saca el dinero Que tienes en el banco Las acciones Tus bienes Tus empresas Y repártelos A los pobres Y te digo Una cosa No te vas A quedar En bancarrota Porque vas A tener Tesoro No en el banco No en la bolsa De valores Sino en el cielo Donde dijo Jesús Que ni la orilla Ni el hollín Corrompe Que el muchacho Dijo Esto está bueno Esto es una buena inversión Pero el costo Es demasiado alto No le dijo Una cosa No le dijo Jesús Señor Tú eres demasiado Severo conmigo Eres muy estricto Sino que dice La Biblia Que triste Que habéis bajo Se dio la vuelta Y le dio la espalda A Jesús Ahora Usted sabe Que diga Entonces hermano Yo para poseer La vida eterna Tengo que vender Mis bienes No Eso no le salva Ni que aunque Se lo reparta A todos los pobres No le salva Usted dice ¿Por qué? El apóstol Pablo En primera de Corintios 13 dijo Si yo repartiere Exactamente lo mismo Que Jesús Le estaba pidiendo Al rico Al joven rico Si yo repartiera Mi hacienda Entre los pobres Fue lo que Jesús Le dijo al joven rico Y no tengo amor Es en balde Pero entonces Si Jesús Sabía Que el hecho El solo hecho De vender los bienes No le iba a salvar Usted dice No Porque la palabra De Dios No se contradice La palabra De Dios Es en tierra Usted dice Entonces ¿Por qué Jesús Le tuvo que pedir eso Al joven? Quizás Si le hubiera dicho Otra cosa Sigue guardando Los mandamientos Sigue siendo Un fiel miembro De iglesia El joven rico Sería parte De la novia Pero ¿Por qué Jesús Lo hizo? Porque como Jesús Dijo Donde esté tu tesoro Ahí va a estar tu corazón Quizás usted No le pide al Señor Lo mismo que a mí Cada quien sabe Donde está nuestro tesoro Y es el lugar Que a veces La gente No quiere cederle a Dios El Señor Dijo que hay puertas en puerta Quizás muchos de nosotros Le hemos dicho Señor Ven a mi corazón Y efectivamente Le abrimos la puerta Del corazón Señor Aquí está la llave Solamente de la entrada Principal Entra a la sala Está un sofá muy cómodo Quédate ahí sentado No me molestes En mi vida privada ¿Usted sabe cómo el profeta Dijo esto y esto y esto De todo lo que el Señor Quería entrar Quería entrar Y abrir la puerta Del orgullo Quería entrar Y abrir esta otra puerta Quería entrar Y abrir aquella otra puerta De la vida íntima Ahí sí Señor No, no, no Ahí sí Ya no ¿Qué es la vida íntima En una casa? Es la recámara Ahí sí Señor No entres Como dijo el profeta Cualquier casa No importa si es una mansión Tiene tres cosas principales La sala La cocina Y la recámara Y punto Todo lo demás Es una repetición De lo mismo A ver si dijimos Señor Sí, sí Entra a la sala Aquí está Siéntate en el sofá Siéntate cómodo Señor Pero solamente allí Cuando quieras saber De qué me alimento yo En la cocina No, no, no No entres ahí Cuando quieras saber Cuál es mi vida íntima No entres allí Quédate en la sala Es exactamente lo que Lo que Jesús sabía Cual era el punto vulnerable Si aquel joven Él hubiera no existe Pero si él tan solo Hubiera pensado Hubiera dicho Si todo esto que tengo Aún si yo se El niño Está moviendo Por ahí la cámara No hay alguien Hay cuidado de la cámara Perdón Es que ahí la va a tirar No sé si hay alguno De los hermanos Quizá no hay nadie ahí ¿Verdad? Le voy a pedir a alguien No sé si está Por favor hijo Para que Este Mire Disculpe Hasta a mí Ya perdí De qué estaba hablando Ah, mírelo Este Este ¿En qué estábamos? Bueno El joven rico Dios No le pidió lo mismo Que al otro Porque sabe usted A veces el Señor Nos pide lo que nos cuesta El trabajo Entregarle Pero yo creo que ahí es Donde está la parte decisiva Entonces Como dijo el profeta Estará Estará la voz de Jesucristo Invitando a ese joven Sígueme Y él apartándose Imagínense Entonces el Señor No solamente Sale la voz de Jesús Y aún puede que salga La voz del joven rico Diciendo Yo he guardado Todos los mandamientos Pero lo demás ¿Qué? Sale dijo el profeta Y él apartándose En la pantalla Triste Porque tenía Muchas posesiones Y él Ahora Pero quizá nosotros Pudimos decir Bueno Yo literalmente Quizá Alguien que se lo haya oído Pero quizá Alguien que diga Yo literalmente Nunca he escuchado Absolutamente La voz De Jesús Pero mire Con todo y eso El mundo No tiene excusa Y el profeta Nos lleva una escritura Lo cual yo quiero Llevarle a ustedes Es Apocalipsis 1 15 Apocalipsis En estos versículos Es lo que el profeta Llamó La gloria Séptuple De su persona Pero en Apocalipsis El que aparece aquí Es Jesucristo Es lo que el profeta Dijo andando En las siete edades De la iglesia Pero en el versículo 15 La última parte Dice Apocalipsis 1 15 Y su voz La voz De Jesús ¿Cómo? La Biblia Dice aquí Como ruido O como dice otra Quizá Como estruendo ¿De qué? De muchas aguas Si usted ve Apocalipsis 17 Que las aguas Representan ¿Qué? Gente Entonces Aquí es Jesús No es su voz No es Usted sabe Exactamente La voz literal Que le dijo Al joven rico Ven y sígueme Escuche Por eso El Señor Le demanda A cada ministro Que sea un fiel Repetidor De la voz De Jesús Porque aquí Era la voz De Jesús Y la Biblia La pone Como una voz De muchas aguas Usted dice Bueno ¿Cómo está eso? Hoy en día ¿Cómo podemos entender Cuál es la voz De Jesús? Mire Voy a tomar Precisamente aquí En la visión De Patmos La página 93 Párrafo 204 Dice el profeta Voz de muchas aguas ¿Qué representa el agua? Si quieren marcarlo Vuelvan a Apocalipsis 17 15 Y encontrarán Que la Biblia dice Las aguas Que tuviste Son pueblos Sin multitudes Sin naciones Sin lenguas Muy bien Voz ¿Qué cosa tan horrible? Escuche ¿Qué cosa tan horrible Para el alma errante En el mar de la vida? Sin pilota Que la guíe Suelta flotando Como las mareas Escuchando el ruido De las grandes cataratas La cascada ¿Qué cosa tan horrible Será para un alma errante? Mire como el profeta Lo ilustra Imagínese usted Usted no en un barco de vela Ni en un yate Va en una balsa Y va en el río Y sabe Hermano ¿Qué cosa? Como dijo el profeta A lo lejos Escuchar La voz Del agua Cayendo Y pensar Que la persona Quizá Si está solamente En esa condición Y se quiere Quedar en su condición No tiene ni siquiera Un remo Para ayudarse A sí mismo Solamente hay alguien Que le puede rescatar De esa condición Y es Jesucristo Ya por más Que la persona Mandote ¿Usted cree usted Que las aguas Las manos Podían ser suficientes Para detener A esa balsa Que va directamente Al despeñadero Entonces ahí es como dice Ese secando Cuando Jesús Se extendió Su mano Para mí Pero imagínense Lo terrible Que es como el profeta Lo ilustra Dice el profeta Es el juicio La voz De los ministros De los ministros Ahí parados Que clamaron A la gente En cada edad A través Del Espíritu Santo La voz de muchas aguas Clamaron Pueblos y multitudes La voz de esas siete estrellas En su mano Cada edad de la iglesia Predicando el bautismo Del Espíritu Santo El bautismo En el nombre de Jesús Hablar en lenguas El poder de Dios La resurrección de Cristo La segunda venida Juicio divino La voz de muchas aguas Surgiendo De uno semejante Al hijo del hombre Muchas aguas ¿Qué será el saber Que usted estuvo Sentado en las reuniones Y escuchó Que debía ponerse bien Con Dios Y recibir el Espíritu Santo Y luego ser un alma errante Al oír esa voz Hablar en la reunión En que usted estaba sentado Y escuchó Los juicios de Dios Ser predicados Y los rechazó La gran catarata Está enseguida Las grandes cataratas Que lo llevaran A la ruina eterna No a la vida eterna Mira lo que el profeta Dice A la ruina eterna Voz de muchas aguas El cuarto personaje Del voz de muchas aguas ¿Cómo lo va a lograr usted Cuando está grabado En la gloria? Cuando la voz En esta noche Está grabada No se refería Aunque mire Yo creo que Dios Está perfecto En lo que habla No se refería Únicamente Que aquella noche La voz literal De William Branham Estaba siendo grabada En una cinta Magnetofónica Sino que Esa voz Al ser emitida Hubo a esa dimensión Que la retuvo Y la guardó Pero cuando el profeta Se fue No se fue La voz La voz Sigue estando Hoy en día En la tierra ¿Cuál es la voz? No es mi voz Es la voz Del séptimo ángel Esa es la voz Ahora Dice el profeta Está grabada Su voz Están grabados Sus pensamientos Como un hombre Piensa en su corazón Así es Él nota En su voz Es más fuerte En el cielo Que Quiero decir Sus pensamientos Son más fuertes En el cielo Que su voz En la tierra Ciertamente Eso es Dios conoce Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Él conoce todo Ahora Pero que de nosotros En esta mañana Mire En el sermón Y serviento del espíritu En la página 1 El párrafo 1 Al final Dice Y estamos aquí Esta mañana Padre Mire Estas voces Esta voz Es tan real En esta mañana De este domingo 30 de diciembre Del año 2012 Así que usted No diga Ah 1960 No Tráigalo A esta mañana Estamos aquí En esta mañana Padre Reunidos Sin ningún otro Propósito Sino para Saber Y de estudiar Para saber Mejor dicho La voluntad De Dios Y que debemos Hacer A Cristo Y que debemos Hacer Para hacer Y que debemos Hacer Para hacer A Cristo Real A la gente De esta generación Sabiendo Que seguramente En el día Del juicio Seremos traídos Cara A cara Con esta Generación ¿Cuál? No con la de Pablo Ni siquiera Con los pentecostales Ni con los luteranos Con esta generación Y siendo ministros Nosotros Seremos Jueces Hoy en día No somos jueces Somos sacerdotes Mire Ya ¿Se acuerdan Que hablamos Otra vez Como es que la novia Va a ser el curado Aquella que va A determinar El destino final De mucha gente Pero ¿Cuál será La actitud Que la novia Tenga? Mire Yo creo Que hay una Gran sumiditud Y a la vez Una gran diferencia Entre justicia Y venganza Que es lo que hace La diferencia El motivo Que la persona Tiene Justicia Y venganza La novia De Jesucristo Ni se venga Ahorita Ni se va A vengar Allá Bueno Si estoy equivocado Alguno de ustedes Puede decir Hermano No Usted está Errado Eso Eso no es Le repito La novia De Jesucristo Ni se venga Ahorita Ni se venga Allá Imagínese Imagínese usted Que usted El señor Le dé el privilegio De estar allá Sentado Como curado Y de pronto Que entre a la multitud Porque dijimos No va a ser un juicio sumario Cada persona Va a comparecer Individualmente Y entonces Que vea Aquel Con perdón La expresión Que le hizo La vida De cuadritos Aquí en la tierra Que dirá Ahora es mi oportunidad Bajo esos principios La Biblia dice En Hechos 17 31 Que este mundo Va a ser juzgado Por aquel varón Cual varón El que resucitó De los muertos Quien fue el que resucitó De los muertos Jesucristo El profeta Dijo Que este mundo Dijo No va a ser juzgado Por ninguna iglesia Dijo Porque si lo juzga Por la iglesia católica Los protestantes Están arruinados Y si lo juzga Por los protestantes Los católicos Están arruinados Pero entonces ¿Por qué va a juzgar A este mundo? La Biblia dice Enfáticamente Que por Jesucristo ¿Y qué es Jesucristo? Dijo el profeta Jesucristo En la palabra Entonces La gente Va a ser Juzgada No por Los sentimientos Propios De la novia Sino por La palabra De Dios Eso hace la diferencia Por eso Dijo el profeta Y siendo ministro Nosotros seremos jueces Y a la gente A la cual Le hemos hablado Y su actitud Hacia la palabra Y la gente A la cual Le hemos hablado Y su actitud Hacia la palabra De Dios Que le traemos Determinará Determinará Su destinación Eterna Por lo tanto Señor En ese día Nosotros Seremos un juez Escuche Pero aquí está Lo tremendo Seremos un juez A favor O en contra Esto es lo que dice El profeta Seremos un juez Para condenar O para salvar A alguien De la generación A la que le predicamos ¿No es esto Maravilloso Hermano? Ahora Pero esas voces Están presentes Ahora mismo Esas voces Que están en esta dimensión Mire Tengo aquí una partecita Aquí quiero leerle Del sermón Compañerismo Por redención Predicado el El 4 de abril Del 55 Dice el profeta En la cuarta dimensión La gente puede probar Que aquí mismo Atravesando este salón Ahora Ahorita O sea Atravesando esta iglesia Este tabernáculo En este momento Están pasando Imágenes de televisión Pero son demasiado Rápidas Para nuestros ojos Mire Recuerda En una ocasión Estaba Eliseo Con su administrador De campaña Ciesi Y estaban rodeados Y estaban rodeados Por los sirios En dotan Cuando Ciesi Recuerde Esto me acuerdo Se acuerda Lo que vimos hace tiempo Cómo es que el profeta Podía subir a una esfera Sobrenatural Y ver cosas Y ver cosas Que la gente Común y corriente No puede ver Y que ni se imagine Verlas Ahí está Ciesi Con su administrador De campañas Ciesi Cuando ve Al ejército Hermano Cualquier persona Comienza a temblar Ciesi Estaba viendo Lo natural Eliseo Estaba viendo Lo sobrenatural Cuando él ve Que el muchacho Le están temblando Las rodillas Las corvas Como dicen En el pueblo Perdón No quise decir Bueno Él está temblando Usted sabe El cuerpo Así lo dicen Allá en Durán Entonces Eliseo Ve y dice Oye Ciesi ¿Qué te pasa? Digo pues Oye pues estoy Espantado Y con justa razón Mira los ejércitos Nos están Rodeando Le dijo Ciesi Son malos Que están con nosotros Y mire Cómo es que una persona Mientras no tenga Un discernimiento espiritual Aún puede poner En duda Las palabras De un profeta ¿Por qué? Porque no las puede entender Y esto no es asunto De entender Es asunto De creer Eliseo Oye Bueno sí Con el respeto Eliseo Pero Pues nada más Estamos tú y yo Solos Entonces dice el Señor Señor Ora Permítele Ábrele una ventanita A esa dimensión Que yo estoy observando Para que este joven Vea La misma Cosa Ahora recuerde Los ejércitos Que estaban Eliseo De los cuales Él estaba hablando Aquí es Y no fueron Y atacaron A la gente Pero que fue Lo que dice la Biblia Los cegaron De tal manera Que ellos No reconocieron Eliseo Y al mismo Que estaban Persiguiendo Era el mismo Era el mismo Que los estaba Guiando Eso es lo que dice La Biblia Ahora Mire lo que dice El profeta Uno va A millones Más allá De esa dimensión Y uno Encontrar un lugar Que es tan real Como las imágenes De televisión Que están En este salón Esta mañana En donde está El Señor Jesucristo El Hijo de Dios Resustado Parado allí Y la razón Que ustedes No pueden ver Es porque Nuestro corazón No ha llegado A estar en Armonía Con Él Y si estamos Todavía En la condición De Giese Solamente Viendo Las cosas Miren ¿Aquién me garantiza Que este color Sea blanco? ¿Qué tal Si no es De este color? Porque lo que Nosotros Estamos viendo De este lado Es el negativo Lo real Lo verdadero Está de aquel lado Ahora Mire Les sigo leyendo Y la razón Que no podemos ver Las imágenes De televisión Es porque Nosotros Nuestros cuerpos No estamos Puestos Como instrumentos Para recibir Cosas mecánicas Que se envían Pero entonces Esta mañana Este lugar Está Inundado De voces Y de imágenes Y como digo El probeta Nosotros no las podemos Captar Porque nuestro cuerpo No fue diseñado Para eso Pero mire Voy a entrar A esto De las imágenes Y esto Ya es otra cosa Entonces ¿Qué hay en la cuarta dimensión Hasta aquí? Hay demonios Los hay Hay voces Y ahorita Vamos a entrar A lo que son Las imágenes Esto está Muy tremendo Mire Para eso Voy a leerle En el sermón El presente estado De mi ministerio Aquí está El presente estado De mi ministerio Predicado el 9 de septiembre Del 62 Párrafo 22 Dice Ahora Pero tenemos Contacto A través De la ciencia A través De la ciencia La cuarta dimensión Como lo fue Debido A que viene Pasando Por este edificio Imágenes Voces de radio Imágenes de televisión Que en nuestro sentido No pueden hacer contacto Pero sin embargo Se tiene un tubo Catódico O un cristal Que capta Esas ondas Del éter Y las manifiesta Así que vean ustedes Justo en este edificio Que están ahora Acciones vivas De personas En el aire Voces vivas Ellos están aquí Lo sabemos Ellos son absolutamente La verdad Y lo único Que uno hace Ellos Ellos lo captan Yo no entiendo La mecánica De esas cosas Que la ciencia Ha inventado Pero sabemos Que ello Nos muestra Que existe Una cuarta Dimensión En el sermón Cuenta regresiva Predicado el 25 De noviembre Del 62 Párrafo 19 Y ahora Nosotros vivimos aquí Que lo que creemos Que está en Existen 6 sentidos 5 sentidos Realmente Pero la fe Forma el sexto sentido Ahora Y vivimos Ahora aquí Y lo creemos Ahora vivimos Aquí lo que creemos Que llamamos Tres dimensiones Yo no podría Mencionarlas bien Creo que los Que las tres dimensiones Son llamadas Algunos de ustedes Muchachos De la preparatoria Podrán ser capaces De recorrer En eso Luis aire Luz aire Y pensamiento Tres dimensiones Ahora O esa sí Luz aire Y pensamiento Ahora Esas son las tres dimensiones ¿Verdad que sí? Creo que así es Muy bien Ahora tenemos Sabemos que hay otra dimensión La cual es la cuarta dimensión Debido A que la ciencia Ha escarbado en eso Y la descubrió Y ella es La radio Hay sentidos De nuestro cuerpo Que pueden detectar La radio O la televisión Sobre esa onda De éter Sin embargo Perdón Perdón hermano Le leí mal Permita Y ella es la radio No hay sentidos De nuestro cuerpo Que pudieran detectar La radio O la televisión Sobre esa onda De éter Sin embargo Justo A través de nosotros Ahora están viniendo Voces de personas Justo por aquí Están viniendo Imágenes de televisión Pero no tenemos Nada en nosotros No hay manera En lo absoluto Que hagamos contacto A eso en nosotros mismos Se requiere un cristal De algún tipo Un imán Para hacer contacto Con eso Pero eso habla Que existe otra dimensión Ahora Esas son Las cuatro dimensiones Ahora Eso es real Mire El profeta Siempre que habla De las dimensiones Bueno De esas imágenes Una de las cosas Que hace Es que las relaciona Con la televisión Mire Y yo entiendo Perfectamente El motivo Que el profeta Tenía Para relacionarlas Mire Voy a A seguirle leyendo Tres extractos Y entonces Quiero pasar Algo más Que es muy importante En el sermón ¿Quién dicen ustedes Que es este? Oh déjenme ver Creo que por aquí Tengo otros Si más bien Es el tiempo De la ciega Aquí está Mire En el párrafo 76 Este lo predica El 12 de diciembre El 64 Ahora En este cuarto En estos momentos Están pasando Seres humanos En este cuarto En este momento Están pasando Seres humanos Formas de seres humanos Pasando por aquí De alrededor del mundo Voces cantando Están en este cuarto Ahora mismo Mire ¿Me recuerda? Ojalá yo lo recuerde bien Que quizá debió haber sido En los años 50 58 Quizá 59 Es probable El profeta de Dios ¿Por qué estas Cana? Estas dimensiones O esta cuarta dimensión Puede ser ocupada Por ese tipo de voces Pero veíamos también Usted se acuerda Cuando vimos Cuando el profeta Entraba a esa dimensión Veía una sombra negra Usted sabe De los distintos espíritus En la gente Pero también Veía una sombra blanca Como una vía láctea Cuando había Fe en la congregación Mire El profeta dice Que él estaba en California En una iglesia Que se llamaba Pisga Y entonces Él en esa ocasión Esa iglesia era como esta Tenía como dos o tres niveles Él estaba Creo que no estaba Predicando todavía Estaba por ahí Y de pronto Le escuchó un coro cantar Y entonces Él se asomó Pensando que era Un coro de la iglesia Que estaba entonando Un canto Yo no sé cuántos Han leído esa historia Y entonces No pues Sale No hay ningún coro Bueno seguramente Están allá arriba Ensayando un coro Rápidamente Sube las escaleras Y ve Y no había Ningún coro Hasta Que prácticamente Vio en cada Lugar De aquella iglesia Y no había Ningún coro Cantando en aquella mañana Pero él dice Que él oyó Que era lo que Estaba sucediendo Mire Esto está tremendo Y vamos a entrar Cuando Abordemos la quinta De medición Esto es tremendo ¿Cuántos de ustedes Saben que hay casas En las cuales Escuchan voces Eso es real Yo le soy un estudiante Ser escéptico Hasta que leí la Biblia Y leí lo que el profeta Dice Me di cuenta Que son reales Pues por ejemplo La Biblia dice Alguien dice No hermano La brujería no existe Esas son invenciones ¿Por qué no va a existir? Si la Biblia dice Que los hechiceros Van a ir a parar Al lago de fuego Ahora Nosotros desde luego Ni debemos acercarnos A eso Y escúcheme Ni para practicarla Ni para ir a consultar Porque ahí le van en riesgo Muchas cosas Pero eso es tan real Como que yo estoy Viendo este púlpito aquí Ahí están Si no existieran ¿Por qué el Señor Los tiene que enviar Al lago de fuego? Ese va a ser Su destino final ¿Por qué? Si no existieran ¿Cómo el Señor Va a enviar al lago de fuego Algo que no existe? Ahora Estas voces ¿Qué cosa Debería de haber sido Que el profeta Dios permitió Que ese coro de ángeles Es lo que yo puedo pensar Fue escuchado De una manera audible Y quizá había gente Que no sabía nada al respecto ¿Sabes usted que dijo el profeta Que aún hay cosas Que la gente puede ver Que nadie puede ver Ahora en estos días pasados Está la discusión Que si la estrella apareció Que no apareció Usted sabe Ellos tratan de poner En esta fecha Que si es real o no Pero dijo el profeta Cuando esa estrella Apareció Pasó por encima De cualquier otro astrólogo Y ellos Nunca se dieron cuenta Porque la señal No era para los astrólogos Era para tres personajes Solamente Cuando Jesús Fue bautizado Por Juan Nadie más Vio lo que Juan Vio Dijo Yo vi Al espíritu Del Señor Descendiendo Como una paloma Sobre Jesús ¿Por qué? Porque a Juan Se le había prometido Esa señal Y solo a Juan Ahora Sigo leyendo con esto Pero ven ustedes Uno está limitado En sus sentidos A un cierto porcentaje De vista Pero ahora Ustedes pueden tomar El cristal O el tubo O lo que sea Que está dentro De la televisión Y lo prenden Y con el dispositivo Que podría alcanzar Eso en esas Ondas de éter Y canalizar eso Para condensarlo En un canal Y captar esas personas Algunas en Australia África del Sur O donde India Donde quiera que pudiera ser Ustedes pueden pararse aquí En la pantalla Y ver aún El color de la ropa Que ellos usan El color de los árboles Y cada movimiento Que ellos hacen Solo prendan la televisión Y vean si no es así Dice el profeta ¿Por qué tuvo que ser a pastores? Párrafos 6 Esto lo acabamos de escuchar Como dije la semana pasada O la antepasada En Phoenix Se ha probado Que hay individuos De esta tierra Personas atravesando Este edificio ahora La televisión Prueba eso Es en otra Dimensión ¿Cuál dimensión? La cuarta Nuestros ojos naturales Y nuestros cinco sentidos No pueden captar eso No es que la televisión Manufactura algo Solo lo canaliza Es verdad Uno no necesita ser Un técnico en electrónica Para saber eso Usted no va a pensar Que bueno Ahora ya se acabaron Esas televisiones Son las pantallas De plasma Y esas cosas Usted no va a pensar Que hay dentro De esa pantalla De no sé De 10 centímetros De espesor Va a haber personas Adentro No los hay ¿Pero qué es lo que hace? Lo está captando De algo Y quiero que note No hay un cable Directo De la televisión De plasma Hasta la cámara De televisión Allá en Televisa No estoy diciendo Propaganda No Esas ondas Viajan a través De esa dimensión El aparato Las capta Y las muestra Entonces es real ¿Por dónde viajan Esas ondas? Por esa cuarta dimensión Mire lo que el profeta dice No es que la televisión Manufactura algo ¿Qué hace la televisión? Nada en lo absoluto Lo que hace es captar Decodifica aquella señal Y la transmite Y punto Solo la canaliza Usted no puede hacer Un movimiento Con su dedo Usted no puede Parpadear su ojo O aún el color De la ropa Que él estaría usando Sería proyectado Aquí en la pared Y él en África Australia Alrededor del mundo ¿Ven? Mire Estas cosas Estas cosas que el profeta Me está diciendo Si el mundo Tarda Solamente Dios sabe Qué cosas van a suceder Si el mundo Continúa Estas cosas Se las dice En los años 60 Ya había En los años 60 Ya había en los años 60 La televisión Sí creyó Este año Cuando estuve Ahí en Tenía El avión que yo iba a tomar De Seattle A San Francisco Llegó retrasado Y bueno Ya cuando llegué A San Francisco Ya mi vuelo Se había ido Entonces yo fui Ahí con la señorita Y me dijo Bueno Mire El próximo sale Hasta las 11 De la noche Llegué yo Como a la Una de la tarde Dije Bueno Qué voy a hacer Más que aburrirme Y entonces Ahí en el aeropuerto Tenían una exposición De televisiones Yo me quedé asombrado Quiero decirle Desde las primeras Sabes que las primeras Tienen una pantallita De este tamaño Y le dice La gente Cómo ver eso Bueno Sabe qué bueno El hombre siempre Se las ingenia Es que les pusieron Una especie de lupa Así enorme Y entonces La gente podía ver Aquella pantallita Ya de enorme Y entonces Hasta las más modernas Uno los podía ver Estaba un pasillo De ambos lados Estaban la exposición De ese tipo De televisiones Pero mire En los años 60 Es que había Unos cajonzotes Así No sé si usted Lo ha visto Aunque sea en un museo Usted sabe que tenían Como Ayer mi pueblo Decían Es que tiene mucha nieve Usted sabe eso Porque la imagen No se ve Nada de clara Son más las cosas Que se ven ahorita Ahorita Qué está pasando Ya todo es digital Me acabo de enterar Que en Tijuana Todas aquellas televisiones Antiguas Van para afuera Y ahora Les van a poner Una antena O un codificador Para que todo sea digital Esto que el profeta Está diciendo aquí A mí me hace pensar algo Y yo creo que No hemos visto todavía Todo lo que vamos a ver Antes que el Señor Venga Dice Ven Hay un ciclo De ondas De éter Yo no puedo Explicarlo Pero sé que está allí Yo no creo Que alguien realmente Pudiera explicarlo Así que la televisión Puede captar Eso dentro Y hacerlo Una realidad Por medio De unos sistemas Para que ellos Puedan reflejarlo En la pared 1960 Si usted Quería Bueno Usted es 64 Si usted Quería ver Una película Antes Ustedes había Unas camaritas Que le llamaban De 8 milímetros Pequenitas así Que eran mudas La persona Podía estar filmándole Pero solamente La gente Movía la boca No se ve Que es lo que Estaban diciendo Y cuando una persona Quería ver eso Proyectado en la pared Tenía que Sacarle la cinta A esa cámara Y ponerla en un proyector En un carrete Y pasarla Atrás del proyector Y ahí está El profeta Aquí no está hablando De ninguna clase De película De un proyector Está hablando De las imágenes Sacadas De una televisión Proyectadas Por eso se lo digo No hemos visto Todo Bueno si se nos da la vida Y si el señor tarda Todo lo que vamos A alcanzar a ver Ahora Voy a leer El tercer párrafo De esto Ya estoy terminando ¿Quién dicen ustedes Que es este párrafo 28? Ustedes saben El Dios infinito Como dije yo Aquí en Phoenix El otro día En la reunión aquí Aquí Así como la televisión Está pasando Cristo está aquí mismo En el edificio En el edificio Ahora mismo Qué cosa Cada movimiento Que hacen Cada vez que ustedes Parpadean Eso nunca morirá Son las ondas De éter en el aire La televisión No manufactura eso Ella solamente Capta Esa onda De ustedes Y la reproduce En la pantalla Ahí está De todas maneras Siempre ha estado Todo movimiento Escuche Siempre ha estado Todo movimiento Que ustedes han hecho Todavía está vivo En el aire Hermano Alejandro Que acaba de levantar La mano Eso ya se quedó grabado Cuando usted dice Amén No dice amén Eso se quedó grabado Es decir Esto no quiere ser Sartacástico Está siendo grabado Está siendo grabado Así que es importante Sabernos lo que viene Aquí a la iglesia ¿Verdad? Dice Allí está De todas maneras Siempre ha estado Todo movimiento Que ustedes han hecho Todavía está vivo En el aire Ahora ¿Ven ustedes En qué condición Vamos a estar En el juicio? Esto es tremendo ¿Verdad? Ahora Ya Deme cinco minutos Yo voy a terminar Estas imágenes Hermano Solamente se van agregando Más y más A las que ya hay Hasta que el Señor Venga Y el profeta Hace mención De un aparato Que demuestra eso Escuche Esto que yo Le voy a decir A lo mejor parece muy simplista Pero quiero darme a entender El profeta habla De la televisión Es verdad Y yo le voy a decir esto Una cosa es la televisión Y otra cosa es el televisor Usted dice Son lo mismo ¿El televisor qué es? El aparato El mueble O llamémosle Una pantalla de plasma Traigámoslo a nuestros días La tele Mire La palabra televisión Es una combinación De dos vocablos Uno del griego Y otro del latín Del griego es tele Que quiere decir distancia Y vicio Con ese No con ese De vicio Que quiere decir visión O sea Televisión es visión A distancia El televisor La caja Bueno ya no Ya casi no existe La plasma La pantalla de plasma Lo que hace es Lo que hace es Pero sabe usted Pero sabe usted una cosa Mire Sabe usted por qué Y esto Yo sé que usted dice Hermano Las cosas son la misma cosa Bueno veamos lo que el profeta dice ¿Qué le parece? Con esto termino Solamente le doy las dos citas Y usted sabrá Si lo que le estoy diciendo Es verdad o no En el Dios que es rico En misericordia Párrafo 58 y 59 Usted sabe Como en la televisión La televisión ha captado Que cada vez que movemos el dedo Cualquier cosa Eso queda registrado Toda palabra que decimos Está registrada ¿A qué le atribuye esto al profeta? A la televisión Pero yo al menos Yo no sé si alguien lo ha hecho Yo nunca he estado En un estudio de televisión Usted sí Ha estado ahí Aunque sea como un concursante Que quiere ganarse el premio Entonces por qué dice el profeta eso Usted sabe Como en la televisión La televisión ha captado Cada movimiento Cada vez que movemos el dedo Cualquier cosa Eso queda registrado Toda palabra que decimos Está registrada Ahora vean La televisión ha probado Eso ahora Ahora la televisión No produce esa imagen Solamente canaliza La onda por la televisión Ven No la produce Había televisión Cuando Adán Caminaba sobre la tierra ¿Cómo hermano? Alguien dice esas cosas ¿Cómo es posible? Y yo No lo tomé Pero encontré un extracto Que dice el profeta Que en la tarde Cuando el señor Bajaba Porque él bajaba Diariamente en la tarde Para tener compañerismo Con Adán y Eva Dice que Adán le decía A Eva Querida Escuche Es hora Es hora De ir a la iglesia Dijo No diría Querida Es hora De prender La televisión Cualquier persona Que dice Hermano Es una locura Si acabamos Si acabamos de ver Que la televisión La inventaron En 1884 ¿Cómo una persona Puede decir Que estaba En el tiempo De Adán? Ahora la televisión Había televisión Cuando Adán Caminaba sobre la tierra Había televisión Cuando Moisés Atravesó el Mar Rojo Había televisión Cuando Elías Estuvo en el Monte Carmero ¿Ven? Pero es que Acaban de Descubrirla La televisión Ya estaba El televisor Desde aquel Que tenía la pantallita Así Que le ponían Una lupa enorme Para que usted la ve Eso lo han descubierto En los últimos Dos siglos ¿Ven? Pero es que Acaban de descubrirla ¿Ven? Ahora Donde quiera Aquello Mire que precioso Está esto ¿Cómo podrá Faraón? Esto viene a mi mente Ahorita En aquel día Negar A que Él Persiguió Al pueblo De Israel Como dijo El profeta Él pensaba Que los iba a arrojar En el Mar Rojo A ahogarlos La televisión En el tiempo De Moisés Ahí saldrá Yo creo que Lo que hemos visto En los diez mandamientos En la película Es algo que está Pero lo real Es lo que Dios Tiene en su propia Imagen Ahora mire Sigo leyendo ¿Ven? Y donde quiera que yo Todo movimiento Que hacemos Todo sonido Se está grabando En un disco Con el cual Enfrentaremos En el juicio Todo Movimiento Ok Todo movimiento Que hacemos Nos enfrentará Y yo tengo Que responder Por las palabras Que les digo A ustedes Como ministro Lo tengo que hacer Por cuanto Dios Me tiene responsable Por eso En el ¿Quién es este Melquisedec? Párrafo 58 59 Una teofanía Es algo Que ustedes No podrían ver Pudiera estar Aquí mismo Ahora Sin embargo No pueden verla Pero sabe una cosa Lo que nuestros ojos No pueden ver La cámara Lo ha captado Por ejemplo Esa fotografía De Houston Nadie estaba Ustedes Imagínense Que alguien Que la gente Aquellas 5 mil personas 8 mil Que saben Aquí el auditorio Hubieran visto Esa foto Esa columna de fuego Sobre la cabeza De William Brannan Salen espantados De la auditoria Escuchen La teofanía Por eso Mire hermano Hay cosas Que en su tiempo Quizá uno No las puede probar Uno tiene que creerlas Por fe Y cuando usted Las cree por fe El mismo Dios Todopoderoso Se encarga De confirmarlas De tal manera Que los insensatos No yerren Cuando la gente Escuchaba la palabra Teofanía Y decía Que cosa Que invento Es ese En 1900 De haber sido Como en el 92 93 Una hermana En Carolina del Norte De los Estados Unidos Estaba muriéndose De cáncer Y entonces Sus hijos Sabiendo que Quisiera la última vez Que le iban a ver Con vida En esta tierra Quisieron tomar Se quisieron tomar Una foto Con ella Y está ¿Cuántos han visto Esa foto? Si no Aquí está Mire yo la tengo Aquí en el escritorio Del estudio Estaba la persona La mujer Acostada en la cama Sus tres hijos Efectivamente Le tomaron En la foto Y al revelarla Eso todavía No era fotografía digital Era todavía De rollo Cuando la revelan De pronto Aparece un rostro Por encima De la mujer Y se sustró Tres hijos Pero un rostro Más grande Cuando revelaron La foto Dijeron ¿Qué es esto? Y la mujer Antes de morir Dijo Que ella Así era Como se miraba Cuando era joven Porque si la casa De esta habitación Terrestre Se deshiciere Tenemos una La ciencia Ha probado Que esto es verdad Hay un cuerpo Más joven Esperándonos Hermanos Y efectivamente La mujer No sanó Sino que el Señor La llevó a su presencia Pero dejó un legado Para probar Y comprobar Que estas palabras Que han sido dichas Como un profeta Son verdad Ahí está Dice el profeta Así como Así es como Bueno Como la televisión Eso está en otra dimensión ¿Cuál? La televisión El televisor Está aquí Ya sea de Yo no sé ya Ni cuantas pulgadas Ahora ya lo miren En pulgadas Si está este tamaño Del tamaño que esté Pero la televisión ¿Dónde está? En otra Dimensión Ya sabemos Cuál dimensión Esa es la cuarta La televisión La gente Se está moviendo A través de este cuarto Ahora Cantando Hay colores También Pero el ojo humano Solo está sujeto A cinco sentidos Todo su ser Solo está sujeto A cinco sentidos Mejor dicho Y ustedes Solo están sujetos A lo que la vista Ha sido limitada Limitada a ver Pero hay otra dimensión Que puede ser vista Por medio de una transformación Por medio de la televisión Ahora La televisión No manufactura La imagen Una televisión Solo la canaliza A un circuito Luego la pantalla De la televisión La capta Pero la imagen Está allí Para comenzar Y aquí está La televisión Estaba aquí Cuando Adán Estaba aquí La televisión Estaba aquí Cuando Elías Se sentó En el monte Carmelo La televisión Estaba aquí Cuando Jesús Jesús de Nazaret Caminó por las playas De Galilea Así que usted dice Bueno pobre Jesús No se había inventado Todavía el micrófono Para ponerlo a grabar Y grabar sus sermones No pero tenemos Algo mejor Que eso Ahí estaba aquello Captando Cada palabra Cada movimiento Cada cosa Cada milagro Que Jesús hizo Eso para que servirá Para que los de su propia Generación Que dijeron Mire y aquí Hay algo importante Cuando iban Cuando Jesús Lo tenían En el pretorio Dice la Biblia Que la gente Daba Voces No era diciendo A ver hermanos ¿Cuánto usted Levanta la mano? A ver vamos A una votación Muy democrática ¿Cuánto levanta la mano Para que Jesús Sea crucificado? ¿Y cuántos? No votan por eso No fue así La gente Te dará voces ¿Qué será cuando El día del juicio Salgan aquella Ahora sí que esté También voz de muchas aguas Voz de mucha gente Diciendo Crucifíquenle Crucifíquenle Queremos Que suelten a Barragás Y que Jesús Que se dice El Cristo Sea crucificado Y entonces Por aquel lado Presentándose Las imágenes De Jesús Como dijo el profeta Caminando Por el mar De Galilea Sanando al ciego Haciendo Al sordo Mudo hablar Transformando El agua en vino Maldiciendo La higuera Deteniendo La tempestad Pero sobre todo Predicando Las buenas Nuevas De salvación ¿Qué era aquella gente? ¿Por qué se escudarán? La voz de ellos Contra la imagen De Jesús Ahora sí Ya termino La televisión Estaba aquí Cuando Jesús De nacer Caminó por las Playas Pero uno apenas Lo está descubriendo Miren que cosa Uno habría estado Loco Para haber dicho Algo así Pero ahora ha llegado A ser una realidad Así es que Cristo es aquí Los ángeles de Dios Están aquí Usted dice Pero yo no vea nada Yo le dije Señor Ábrenos los ojos Para ver que no estamos Solos en esta mañana Y en algún día En el gran milenio Que ha de venir Simplemente será Más real Que la televisión O alguna cosa Porque están Aquí Entonces hermano Oh mire Ya voy a terminar Ya no voy a continuar Esto es tremendo Pero es precioso Estas cosas Son de la palabra De Dios Son de la palabra De Dios Póngase de pie Vamos a Vamos a orar Al Señor Para darle gracias Por su bendita palabra Padre Señor Jesús Hemos hecho Señor Jesús Lo mejor de nuestro esfuerzo Dios Para poder Hablar estas cosas Padre Pero ese es el elemento Humano Señor Estas cosas Fueron habladas Por tu Espíritu Santo Señor Padre Yo te ruego Dios Que estas cosas Padre Celestial Que quizá Para alguien Pudieran parecer Una locura Que quites Todo ese pensamiento Señor No es una locura Es algo real Para mí Es real Esa dimensión Existe Señor Esas imágenes Existen Dios Esa voz existe Porque aún la ciencia Ha logrado Contactarlas Y aún hacer uso De esa dimensión Para probarnos Que lo que tu siervo dijo Y lo que tu palabra dice Es real Señor Estamos nosotros Y pensar que nosotros Estamos inmersos Señor Si tú no la vida Después estaremos hablando Los efectos O como nos afectan Esas cosas Señor Porque eso No solamente Es algo imaginario Es algo real Cada cristiano Que realmente A diario En su trabajo En la escuela En el hogar Donde sea Está librando Una batalla Es porque Hay fuerzas De esa dimensión Que lo están Intentando Persuadir Hacia el mal Pero Padre Hay uno mayor El cual Que el mundo El cual está De nosotros Señor Tu Espíritu Santo Padre Gracias Señor Jesús Por tu palabra Ponle en nuestros corazones Señor Gracias En el nombre De Jesucristo Amén Gloria al Señor Bueno aquí hay algunas notas Nuestro hermano Ángel Y hermana Pati Quieren presentar A su pequeña Rosa Saron Valencia Que Dios les bendiga Bueno